sean los más dictadores. Y digo, me sorprende, pero en el fondo de mi corazón sé que todos los comunistas lo único que quieren es imponer el caos y el desorden. Sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de nada, se acusa a las personas y eso es lo único que saben hacer. Y yo digo otra cosa, a ver si nos vamos a callar todos cuando veamos un 720 firmado por el rey, o a lo mejor hable el rey diciendo de dónde había venido ese dinero por la tecnología de las fragatas.